¿Qué es el evento Arror con Leche? El evento Arror con Leche es un proyecto solidario que tiene como objetivo ayudar a los merenderos de la parroquia Jesús Misericordioso, que son ocho, y que semanalmente dan la merienda a más de 500 niños de los barrios de la jurisdicción de la parroquia. Son varios barrios, algunos muy humildes, otros no tanto, pero los merenderos están ayudando a muchos chicos carenciados que necesitan. Entonces, el proyecto Arror con Leche nace como un proyecto de ayuda a estos merenderos con el objetivo de juntar insumos para los merenderos. Alimentos no perecederos y demás serían, ¿no? Sí, básicamente alimentos que sirvan para la elaboración de la merienda. Chocolate, azúcar, leche, harina, aceite. Anteriormente, o sea, venían organizando otros eventos hasta llegar el que se va a realizar ahora, ¿no? Sí, este domingo vamos a realizar lo que sería el cierre del proyecto, ¿no? El proyecto fue planteado en tres etapas, dos mini recitales en los barrios, que uno se realizó en el mes de junio, otro en el mes de julio, con el objetivo de estos dos primeros mini recitales, llevar música a los barrios y también promocionar este evento del 25 de agosto, que lo vamos a hacer en la Feria Franca, en el predio de la Feria Franca de Itaembe Mini, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Estarán colaborando bandas? O sea, ¿están tocando bandas? ¿Qué bandas? ¿Y cómo llegaron las bandas a anotarse o a querer participar? Bueno, las bandas todas se fueron sumando gracias a la promoción que fuimos haciendo previamente con los mini recitales. Con eso nos dimos cuenta de que el objetivo de los mini recitales anteriores se cumplió, ¿no? Que era promocionar el evento del 25. Así fue surgiendo que varias bandas, 16 en total, dijeron, bueno, yo quiero estar, queremos sumarnos, queremos hacer nuestro aporte desde la música en el festival de Arroc con Leche. Entonces, bandas como Sin Mención, Sangre y Tierra, Combos, Julián Teixeira, Arroc con Leche tiene su propia banda, una banda que se llama 3T, y hay otras que no me estoy acordando ahora, pero que fueron enterándose a través de los medios y que dijeron, bueno, queremos estar. Incluso una banda, que leyó el diario digital de Buenos Aires, y dijeron, bueno, nosotros queremos estar en el festival de Arroc con Leche, la banda se llama Mata León, y están llegando hoy a Misiones, y por primera vez van a estar tocando en la tierra colorada, gracias a la difusión que se fue haciendo previamente de este festival. Buenísimo. Y la finalidad es recaudar leche en polvo, ¿no? Cantidad y cómo podemos colaborar nosotros, digamos, los espectadores que vamos a ir al evento. Desde las 10 de la mañana vamos a estar iniciando, y el objetivo de ese día es juntar mil kilos de leche para los merenderos. Uno a veces dice mil kilos y tal vez piensa, uh, qué cantidad tan grande, pero los niños que asisten son más de 500. Entonces uno le calcula medio kilo por chico, en realidad no es tanto. Sin embargo, nos va a permitir a los merenderos estar al menos unos cuatro o cinco meses un poquito más holgados, porque vamos recibiendo donaciones semanalmente, todas de personas así particulares, privados, que deciden colaborar, que muchas veces no nos alcanza y por eso hay esta iniciativa, ¿no? Entonces el objetivo es juntar mil kilos de leche. Vos me preguntabas si leche en polvo, y nosotros apuntamos a la leche en polvo, ciertamente. Pero si alguien tiene leche de larga vida y quiere traer, bienvenido sea. Si alguien quiere traer azúcar, si alguien quiere traer harina, vamos a estar agradecidos de corazón, porque son todos insumos que nosotros utilizamos para prepararle la merienda a los chicos. Perfecto. Y los merenderos que incluye, digamos, esto, ¿cuáles son? Bien, hay un merendero, que es el más grande, el merendero de Jesús Misericordioso, que está detrás del templo parroquial, que es un merendero que atiende a 300 chicos. Después tenemos el merendero de la capilla Buen Pastor, el merendero de la capilla Jesús de Nazaret, del barrio Belén, familia de Nazaret del barrio Belén, en la capilla Fátima, perdón, Sor Faustina, del barrio Esperanza, en el barrio Los Oleritos tenemos otro. ¿Son como, en total son 8 merenderos? También en el barrio Latinoamérica, en todo lo que es la jurisdicción de la parroquia, hay 8 merenderos. En total suman 500 niños, un poquito más en realidad según los últimos números. Este número de 500 niños a nosotros no nos alegra, sinceramente nos provoca tristeza, que haya tanta pobreza, que tantas familias de nuestros barrios no puedan brindarle la merienda o la cena a sus niños, porque esa es otra característica. Los merenderos no son lugares donde los chicos van a merendar, sino lugares donde se les da la merienda. Ellos llevan a sus casas la merienda, llevan botellas, llevan termolares, y entonces llevan a sus casas la merienda porque muchas veces la utilizan también para poder cenar. Compartir para la familia. Sí, comparten, de hecho que nos dicen cuántos son en la familia. La gente, las señoras que atienden los merenderos, van a visitar a las familias. Tratamos de hacer un trabajo un poco más integral, no solamente de darle la merienda, sino que les ofrecemos acompañamiento pedagógico para los chicos que van a la escuela, les llevamos a hacer la tarea, hay apoyo escolar, les ofrecemos un curso de guitarra para los que quieran aprender, un curso de dibujo para los niños, y tratamos de promocionar también por ese lado, ayudándolos desde la cultura y la educación para que puedan también seguir creciendo ellos como personas. Para salir adelante. Totalmente. Es un grupo grande entonces, las personas que trabajan en los merenderos y las clases y los talleres. Sí, 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 entre todos somos como 40 los que estamos dando el apoyo escolar, la merienda y todo eso, lo que podamos hacer con los chicos. Respecto a lo del festival de este domingo, también no es que va a ser solo música y solidaridad, son los dos componentes más fuertes, la solidaridad de la gente que va a ir trayendo y le invitamos a que traigan su kilo de leche, y también la música va a estar presente, por supuesto. Pero también va a haber juegos para los chicos, hay un profesor de educación física que va a estar organizando fútbol tenis para los chicos y otros juegos. Los catequistas de la parroquia organizaron distintos juegos con premios, hay un par de chicas que van a hacer maquillaje artístico, entonces en las últimas ediciones, eso ya tuvimos lo del maquillaje artístico, los chicos vienen y le piden que le pinten la cara del increíble Hull, que le pinten, que se una mariposa, las chicas, las niñas, que le pinten mariposas en la cara y eso me llama mucho la atención porque... Se entretenen mucho, en el último evento era muy llamativa la imagen de un rockero todo grandote así vestido de negro, la gorrita todo negro, qué sé yo, unos tatuajes todo así, pintándole en el brazo un escudito de boca... A uno de los chicos. A uno de los chicos, era una imagen así muy tierna y como que refleja lo que nosotros estamos proponiendo, generar un espacio de diversión, de música y de solidaridad. Totalmente. Bueno, recordarnos entonces al público, lugar, fecha... El lugar, el tinglado de la Feria Franca de Itambémini por la avenida 147 y calle 164 al lado de la parroquia. La fecha, este domingo 25 de agosto en el horario de 10 a 18 horas. Le invitamos a todos los que puedan traer su kilo de leche, aunque consideren que sea poco, no importa. A veces nosotros solo tenemos un poco para dar, pero si somos muchos lo que damos un poco, entre muchos, pocos, hacemos un mucho. ¿No? Entonces, y eso es lo que buscamos, que cada familia, cada grupo de amigos, algunas instituciones, alguna empresa que quieran sumarse para donar leche en esta causa, será bienvenido. Gracias.